No se ha perdido la fe y la esperanza no avergüenza Dijiste que volverías, no eres hombre para que mientas Ni eres hijo de hombre para que te arrepientas Te fuiste a ser morada y si la preparabas que vendrías otra vez Y yo te sigo esperando, no sé señor hasta cuándo Pero sé que volverás, vendrá Yo sé muy bien que vendrá No me canso de esperar Yo sé que pronto será Si vendrá Yo sé señor que vendrá Ese apedimiento glorioso Pronto acontecerá Con amor la iglesia espera Viví ansiosa y esperando Y esperando que se espera Tú dijiste que vendrías Y aunque pasen todas mis días Tu palabra cumplirás No te aflijas más iglesia Que su venir está cerca El que ha de venir vendrá Y yo le sigo esperando No sé señor hasta cuándo Pero sé que volverás Vendrá Yo sé muy bien que vendrá No me canso de esperar No me canso de esperar Yo sé que pronto sera Vendrá 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 Yo sé señor que vendrá Ese advenimiento glorioso pronto acontecerá Vendrá, yo sé Señor que vendrá No me canso de esperar Yo sé que pronto será Vendrá, yo sé Señor que vendrá Ese advenimiento glorioso pronto acontecerá No me canso de esperar El gran día temeroso ya se acerca La palabra del Señor se ha de cumplir De eso no hay duda Cerca no están las vueltas Se cumplen sus promesas Y con voz de trompeta El Señor ha de venir Clama a mí, dice el Señor Ven, cuéntame tu dolor Tus pecados Te perdonaré No te tardes en venir Si vencieres hasta el fin La corona de la vida te daré Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria Con sus millares de ángeles con Él Para ese día Para ese día tienes que prepararte No vayas a quedarte Donde tendrá su parte Todo aquel que ha sido infiel Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Ven, cuéntame tu dolor Tus pecados Te perdonaré No te tardes en venir Si vencieres hasta el fin La corona de la vida te daré Dios no quiere que ningún alma se pierda Todos tus hechos, ven confiésale hoy Que con su sangre Que con su sangre Él limpia tus maldades Por eso aquí expresado Que aborres el pecado Pero a mal pecado Clama a mí, dice el Señor Ven, cuéntame tu dolor Tus pecados Te perdonaré No te tardes en venir No te tardes en venir Si vencieres hasta el fin La corona de la vida te daré Clama a mí, dice el Señor Ven, cuéntame tu dolor Tus pecados Te perdonaré No te tardes en venir No te tardes en venir Si vencieres hasta el fin La corona de la vida te daré No te tardes en venir 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 Cuando pases, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni una llama arderá en ti Da de agua en el desierto, ríos en la soledad Da de agua en el desierto, ríos en la soledad Camina pueblo, camina hermano, camina pastor, camina amigo, camina y no te detengas Camina, camina, camina y no te detengas Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los brillos, no te anegarán Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni una llama arderá en ti Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los brillos, no te anegarán Camina pueblo, camina hermano, camina pastor, camina, camina Y no te detengas Y no te detengas Él ha prometido Vente vida en el desierto Camina Y no te detengas Camina 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 cuyo asombro no lo podía creer, vinieron a visitarme, ángeles. Ángeles, 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 vinieron a visitarme, ángeles, 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 vinieron a visitarme, ángeles. Ellos me administraron, me hablaron con mucha fe, hemos venido del cielo, con orden de nuestro rey, a darte consolación, como ministro de este grande camino, no puedes de fallecer, ángeles, 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 vinieron a visitarme, ángeles, 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 vinieron a visitarme, ángeles. Yo me encontraba angustiado, había perdido la fe, clame al Dios de los cielos, buscando respuesta de él, pero para mayor asombro, no lo podía creer, vinieron a visitarme, ángeles, 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 vinieron a visitarme, ángeles. Ellos me ministraron, me hablaron con mucha fe, hemos venido del cielo, con orden de nuestro rey, a darte consolación, como ministro de él, en este grande camino, no puedes de fallecer, ángeles, 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 vinieron a visitarme, ángeles. Ángeles, ángeles, ángeles vinieron a visitarme Ángeles, ángeles, ángeles vinieron a ministrarme Ángeles, ángeles, ángeles vinieron del alto cielo Ángeles, ángeles, ángeles Ángeles, 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 ángeles Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento Ángeles, ángeles, ángeles El ángel de Jehová no defiende, no levanta No levanta, ángeles, ángeles ¿Quién te ha robado los sueños? ¿Quién te perdura la paz? ¿Quién te habrá dicho no insista ante la fe? Para Dios no hay nada imposible Porque Él tiene todo el poder No te rindas y sigue adelante Con tu Dios que te ayudará No, 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 no te rindas y sigue adelante Dios contigo siempre estará Solo confía en sus promesas Es justo y bueno nuestro Señor No te rindas y sigue adelante A su ángel enviará No desmayes, no Dios promedad Dios es quien devuelve los sueños Él es quien puede gestionar Toda puerta que Dios te habla No se la da Todo hombre que en Dios confía Tenga, tenga la seguridad Tenga la seguridad Él no fallará sus promesas El Señor te ayudará No, 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 no te rindas y sigue adelante Solo confía en sus promesas En sus promesas Es maravilloso el Señor No te rindas y sigue adelante A su ángel enviará No, 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 no Dios promedad Dios promedad No, 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 no No, 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 no Dios promedad Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Te estoy esperando Jesús Cada vez que miro al cielo Mi alma llena de alegría Al saber que Cristo un día Por su pueblo volverá Y yo lo estoy esperando Para dar ese gran viaje A las bodas celestiales Y con Él y la moral Vendrá Vendrá Seguro que vendrá A buscar los escogidos Y con Él y con Él Cuando el cielo Abra sus puertas Yo miraré Fíjame en Él Para ver Para ver Como desciende A la tierra A la tierra con poder Y con Él Y con Él y con Él Y la moral Vendrá Vendrá Seguro que vendrá A buscar A buscar los escogidos Y con Él Y con Él y con Él Y con Él No me quiero quedar No, no, no No, no, no Cuando miro Cuando miro los cielos Y la tierra Y contemplo El paisaje El paisaje De la mar En las noches En las noches Observo Las estrellas Con las mañanas De las aves Oigo el trinal Cuando miro el sol Y asoma En las colinas En las colinas Me adhido De lo que mi Dios Creo Y es que tengo Que decir Desde mi alma Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Como mi Dios No, 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 no No hay Cuando Elías Enfrentó A los profetas Que pedían Que pedían Fuego A bajar Ellos herrían Sus cuerpos Hasta sangrar Pero Pero no vieron Pero no vieron A su Dios Fuego Enviar Mas Elías Muy sereno Miren 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 Rápidamente De los cielos Bajo el fuego Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Rápidamente De los cielos Bajo el fuego Bajo el fuego Como mi Dios No, no, no hay No hay Dios Como mi Dios Muchos Muchos los sirven A dioses De madera Dioses De yeso Y hasta De ganar Ellos no ven No oyen No hablan Como no andan Los tienen Los tienen Que cargar Mas mi Dios Mas mi Dios Tiene su trono Allá en los cielos Es un Dios Que escuchen Mi oración A la presencia De mi Dios Tiembla la tierra Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Como mi Dios A la presencia De mi Dios Tiembla la tierra Tiembla la tierra Como mi Dios Como mi Dios Como mi Dios Como mi Dios No hay otro Dios No, no, no hay No lo hay, no lo hay, no Como mi Dios El poderoso es mi Rey Como mi Dios Se levantó de la tumba Como mi Dios No es de llanto ni de madera No, no, no hay No lo hay, no lo hay No lo hay Como mi Dios Se levantó, se levantó de la muerte No, no, no hay El infierno tembló Como mi Dios Hasta en el infierno Pero mi Dios Venció ¡Oh, oh, 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 oh! Preparé mi vestimenta y para el punto yo me fui A buscar la bendición de su gloria para mí Pero cuando yo llegué a la puerta de la iglesia Me sentí decepcionado por lo que allí pude ver Hermanos cuantos te alaban, cantemos otro corrido Preparé mi corazón, ven a adorar a Dios Y así pretende la iglesia, entra al reino de Dios Pueblo del Señor, escucha Adiós, tenemos lo mejor Preparé mi corazón, cuando fui a adorar a Dios Él cambió toda mi vida y con su gracia me llenó Dios sabe la que su pueblo le entrega del corazón Que se acabe la justina Y adorémos con amor Hermanos cuantos te alaban, cantemos otro corrido Preparé mi corazón, ven a adorar a Dios Y así pretende la iglesia, entra al reino de Dios Pueblo del Señor, escucha Adiós, tenemos lo mejor Hermanos cuantos te alaban, cantemos otro corrido Y así pretende la iglesia, entra al reino de Dios Pueblo del Señor, escucha Adiós, tenemos lo mejor Preparé mi corazón, cuando fui a adorar a Dios Él cambió toda mi vida y con su gracia me llenó Dios sabe la que su pueblo le entrega del corazón Que se acabe la justina Y adorémos con amor Hermanos cuantos te alaban, cantemos otro corrido Preparé mi corazón, ven a adorar a Dios Y así pretende la iglesia, entra al reino de Dios Pueblo del Señor, escucha Adiós, tenemos lo mejor Hermanos cuantos te alaban, cantemos otro corrido Preparé mi corazón, cuando fui a adorar a Dios Y así pretende la iglesia, entra al reino de Dios Pueblo del Señor, escucha Adiós, tenemos lo mejor Ven con alegría y adoremos al Señor Ven con alegría y adoremos al Señor Ven con alegría y adoremos al Señor Alábalo, alábalo, alábalo de corazón Ven con alegría y adoremos al Señor Yo no sé si tú le alabas, yo me alabo de corazón Ven con alegría y adoremos al Señor Y así pretende la iglesia y adoremos al Señor Y así pretende la iglesia y adoremos al Señor Y así pretende la iglesia y adoremos al Señor Ven con alegría y adoremos al Señor